Hola muy buenas chavales, estamos en un nuevo gameplay de One in the Chamber 1 en la recámara y vamos a ver que tal se nos da esto, porque vamos, vamos, vamos en la carrier hay bastante peñeta, así que va a ser una partida a priori entretenida aunque yo ahora mismo no encuentro a nadie, pero bueno, vamos, vamos, vamos a ver ya, 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 ahí hay gentecita, ahí hay tags, vale, 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 compañero vale tío, he fallado, he fallado, he fallado, flagrantemente vamos, 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 ese tío tiene lago, soy yo, vamos, muere, 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 muere hay un poquito, un poquito de lag, lo que pasa que aquí quiere ser tan preciso que hombre, tiraco, tiraco que se ha llevado el pavo, vamos, fué, me cago en todo, vamos, vamos, vamos hala tío, como me ha matado súper rápido el pavo, es que en este juego ahí ese lag si no eres muy, 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 muy preciso tío, es que se nota un montón a la hora de, vale uff, compañero, se nota un montón a la hora de morir y demás tío, porque, hala, hala, hala tío me cago en la leche, me ha venido ese y me lo ha quitado y vamos, hala tío, como no le he dado, como no le he dado yo a ese tío, como no le he dado yo a ese tío, vamos, joder vamos, 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 hay que, hay que activarse, hay que activarse, compañeros, porque esto no puede ser, no puede que nos mancillen nuestro honor de youtubers aquí, que vamos, llevo tres tío, llevo súper pocos, eh, vamos, tío, ah tío, como no le he dado, estaba en toda su cara tío, estaba en toda su cara y no le he dado tío, me cago en la leche, que rabia tío, o sea, o sea, es que quiere ser tan preciso con la flecha y tal cual, vale, vamos, me cago en todo, voy y fallo tío, maldito, esti, 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 vamos, 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 genial, para una rachita, una rachita de un par o tres, tío, me vendría súper bien para trincar, vamos, para trincar, hostia, ese era el puto Indiana Jones, tío, la verdad, vamos, fuera, no me convence, no me convences, chaval, no me convence, fuera, vamos, hombre, vamos, a por ellos, a por ellos, a por ellos, hay que, hay que trincar una rachita buena, tío, una rachita buena, vale, vamos, y maldito Indiana Jones, tío, qué grande, cómo se nota que es un aventurero y lleva todo lo que tiene que llevar encima, hola, 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 cómo lo ha matado, cómo lo ha matado la pava, vamos, tío, qué dices, qué dices, Indiana, tío, o sea, deja algo para los demás, ¿no? Menudo abusador el pavo, tío, oh, me cago en todo y he fallado, vale, ven aquí, ven aquí, chaval, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, va, tío, lo ha matado a los dos, qué suertudo, tío, qué suertudo eres, cómo nos has matado a los dos, vamos, fuera, fuera, hombre, vamos por ahí, y ese, 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 vamos, toma, toma, tiraco telescópico que se ha llevado el colega, vamos, toma, y usted, usted que, este tío no se deja de mover, vamos, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena que nos ponemos ahí a la cabezada, nos ponemos arriba, 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 vale, 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 el enemigo a ti es Indiana Jones, Indiana Jones, hombre, no lo he visto tan, vale, vamos, toma, toma tiraco, encima ese ha sido headshot, headshot total, ole, vamos, qué buena, qué buena, tío, bueno, lo que pasa es que la ha matado al otro, esa ha sido muy buena, vale, vale, oh, tío, esa también ha sido muy, muy, muy buena, la verdad, vamos a ver si podemos llevar a cabo la, 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 la venganza contra Indiana Jones, tío, y el templo maldito, no, Indiana por detrás me ha dado, tío, es que, no, 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 hay mucha, hay gente cilla, tío, pero no, me, me es complicado encontrarlos, la verdad, vale, vamos, 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 encontrar gente, tío, vale, 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 toma, vamos, 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 compañero, toma, ahí, Indiana, 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 uh, Indiana, Indiana, chaval, ahora, tío, Indiana, Indiana es un poco hacker, eh, no sé, no sé, no lo sé, debe ser el lag, no, no quiero pensar en que la gente es hacker y demás, vale, uh, tío, me cago en la leche, qué fallo, más tonto, quieto, 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 feo, tío, no, no me hagas esto, qué fallo, tío, le ha rozado esa, esa maldita flecha, vamos, tío, toma, toma, Indiana, toma, oh, tío, qué poquito ha faltado para que yo le diera ese man, vamos, 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 le he dado yo, no, 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 no le he dado yo, tío, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, fuera, 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 tú, fuera, tú, fuera, tú, fuera, tú, hola, 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 tío, no me trincaba nadie, no me trincaba nadie, al final el Atmar ese va a ser la, vamos, 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 hola, chaval, qué tiraco, qué tiraco, vamos, vamos, uff, vale, a por él, no, no, Atmar no, Atmar no, no puede ganar, no puede ganar, no puede ganar ahí, no puede ganar ahí, vamos, 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 vamos Oh, tío, no, no, no Este tío, y además tiene más vida ahora Vale, 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 vale Vale, muerto, muerto, muerto Vamos, vamos, necesito uno más Necesito uno más, tío Necesito uno más Vamos, 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 vamos Vamos, hola, tío, no, 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 no Vamos, vamos, no, no, fuera, fuera ¡Vamos! Victoria y Grafter Rings Está en la casa, chavales Muy buena, muy buena, muy buena Ha estado muy cerca Pero esta vez nos hemos llevado nosotros la victoria Muchachos, nuestra primera victoria Creo en el canal de One in the Chamber Así que like y favoritos si os ha gustado Suscribiros si no queréis perderos ningún vídeo Del canal y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo chicos, chao chao